Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a probar una montura de la marca Skywatcher, modelo CQ350. Bien, es un modelo que encaja entre la EQ8 y la Z EQ6. La parte buena es que pesa solamente un kilo, kilo y medio más que la EQ6R. Es una montura que te está pesando 17 kilos y pico la EQ6R. Esta pesa casi 19, no llega, lo cual, por un kilo y medio más de peso, tenemos 15 kilos más de capacidad de carga máxima. Esto es interesante. Es una montura que Skywatcher ha diseñado tanto para observatorio fijo como si eres novada. La llevas al monte, como en este caso, furgoneta, sacas, montas, puntas. 19 kilos los sujetas bien, es decir, pesan. Hay que levantarlos si quieres extender a tope el trípode. Y el trípode, que son 13 kilos, pues lo manejas también muy bien. 13 kilos se manejan muy bien. Es más pesado, obviamente, que los trípodes clásicos, pero se ha montado muy fácil. Una cosa que me ha gustado mucho en el montaje es que, aunque tenga, en estas monturas siempre suele ser así, aunque tenga un apriete con dos tornillos enfrentados a 180 grados, ya no la aprietas con el eje central, que en esta montura, el eje central, este de aquí, solo vale para fijar la bandeja por accesorios de los oculares, sino que la aprietas, como digo, con dos tornillos. Bien, tiene sitio de sobra. Y esto es una gozada. En Eoptron no te cabe ni la llave para dar vueltas con comodidad y apretar, siempre en situaciones de oscuridad, un poquito delicadas, la montura al trípode. Los bisinfines obedecen al mismo sistema que usa Eoptron, que es cuando aflojas, separas el bisinfine de la corona y cuando aprietas lo vuelves a juntar. Claro, esto es importante porque al apretar hace falta que busquemos la posición en la que los dientes del bisinfine encajan con la corona. Es decir, siempre tenéis que hacer una especie de pequeñito movimiento para ayudarle a que encaje, si no, vais a enfrentar diente de corona con diente de bisinfine. Esto, si lo haces mal, durante mucho tiempo puedes al final acabar dañando o limando un poco coronas o bisinfines. Bien, la barra de contrapesos me ha extrañado un poco que no haya sido una barra con sistema de rosca para adaptarla a la montura, que hubiera sido yo creo que lo más sencillo. Tiene dos tornillos de métrica 10, si no recuerdo mal. Bueno, tienes que apretar, es un poco raro, francamente, pero bueno, tampoco es un drama. Al final es la barra de contrapesos. Cabeza es suficientemente largo para dos colas de Milano, lógico, los Mandy Vixen. Y una montura que yo la veo así a simple vista sin probarla, perfecta para un Newton 250, incluso 300. Un C11 se lo puede merendar sin ningún problema. Un C14, si alguien te ayuda a subirlo, también te podría con él. Y refractores ya, pues lo que quieras, ¿no? Muy largos, 150, con todo el equipo astrofotorástico también puesto. Es decir, una montura con una capacidad de carga máxima de 35 kilos, quítale 10, 25 reales, te los va a llevar bien. Entre 20 y 25 reales, que ya es peso, te los va a llevar bien, ¿no? Muy bien, pues nada, nos quedamos con la montura. A ver qué os cuento después de probarla. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar hablando de su trípode, que hay que decir que es absolutamente estable. O sea, a mí me gusta usar las palabras pétreas, monolítico, ¿no? Pues porque, francamente, es que, bueno, su peso es importante, son 14 kilos y medio. Pero claro, el peso te da estabilidad también. Esto, como suelo decir, es importante, ¿no? Su altura máxima extendido a tope es de 108 centímetros y una altura mínima de 77 centímetros. Las patas del trípode te están midiendo 71 milímetros de diámetro, nada menos, ¿no? O sea, es un señor trípode que puede parecer que es un trípode, pues, demasiado pesado. Tú lo ves y dices, buah, esto pesa, no lo puedo ni mover. No, no, son 14 kilos y medio. Salvo que tengas algún problema, o sea, si hay algo muy mayor o tal, si tienes un poquito de motivación por el físico, no va a ser. Obviamente, lo que siempre digo, si tienes la suerte de vivir al lado del coche, no hay problema. Ahora, si es al contrario, pues aquí sí que hay que pensárselo, ¿no? Pero es un trípode que lo manejas, lo montas y vas, si tienes cerca el coche, lo cargas, vas al monte y tal, lo manejas perfecto, perfecto. O sea, no te supone ningún problema. Además, hombre, es un pequeño defectito lo que tiene, también virtud de efecto, ¿no? Los pomos de apriete y liberación de las patas del trípode, que puede parecer una tontería, pero a veces es bueno que tengan un tacto progresivo cuando toca nivelar el trípode, ¿no? Bueno, pues lo tienen. Realmente a mí me ha gustado este sentido. Aparenta ser muy pesado y muy difícil de manejar, pues no lo es. No lo es. Son 14 kilos y medio. Bueno, y la montura, pues sigue un poco el mismo camino que el trípode. Yo creo que es una de las monturas más estables que he probado. Pesa 18,7 kilos. Bueno, pero solamente es un kilo y medio más que la EQ6R. Digamos que la CQ350 se define muy bien como la montura aún nómada, aunque sea pesada y un poquito incómoda de manejar. Evidentemente más incómoda que las clásicas EQ6, EQ6R, Celestron C-GEM. Vale, eso es así. Pero se mantiene, se mantiene como montura nómada. Y esto es muy importante. Lo mismo es que, a ver, vas con la furgo al monte, sacas el trípode sin problemas, sacas la montura que además tiene muy buen coger. Es decir, es muy segura a la hora de manipularla, ¿no? De la furgo, del coche al trípode, algo que también tiene su importancia, ¿no? Por tanto, está en esta franja. Es decir, montura nómada pesada esto tal, pero sigue siendo una montura nómada sin problemas. Cuando la montamos en el trípode, sí que es cierto que no hay una referencia como un rebaje en la montura o algo que encajes en el trípode, ¿no? Digamos que tienes que atinar un poco el centro. Pero es muy fácil. Yo recomiendo además siempre que en cuanto la pongáis encima del trípode, no se cae sola, ¿eh? En posición latitud 40, 40 y pico, 30 y mucho y tal, no se te va a caer. Pero siempre hay miedo de que se pueda caer. Entonces, yo recomiendo ponerla encima del trípode, como estáis viendo, como lo hago yo, y con el eje central roscado del trípode, enroscáis la montura. No hace falta casi ni apretar. Con que veáis que ha roscado bastante tornillo, bastante longitud de tornillo, ya está asegurada. Ahí, aunque tengas un despiste y le des un golpe, la montura no se va a caer. Luego, eso sí, coges enseguida los dos tornillos y aprietas, pues como las bases clásicas, como los Bandi, por ejemplo, también y Optron tienen estos diseños, aprietas un tornillo, dos tornillos, cada uno a 180 grados respecto al otro. Así fijas la montura al cabezal del trípode. Es, francamente, mucho más fácil. Lleva más tiempo, evidentemente. Es una operación que no hay que hacer con otro tipo de monturas, con esta sí. Pero que es más fácil de lo que parece. Claro, hay que recordar que es que el tornillo este central, básicamente, en esta montura sirve solo para sujetar la bandeja portaaccesorios. Con el tornillo central, tú no haces la presión definitiva para sujetar la montura, quiero decir, sujetas la montura con los dos tornillos exteriores. Bien, la barra de contrapesos es también pesada, es tipo los Mandi G11, este nivel un poco, ¿no? Y es curiosa porque tiene, digamos, que no se coloca centrada con el eje de declinación. Sino que tiene dos posiciones. Un poquito inclinada hacia afuera, hacia el cielo. O un poquito inclinada hacia el trípode. ¿Para qué? Bueno, en latitudes bajas y con telescopios ligeros, en los que tú subes mucho el contrapeso y, por tanto, lo acercas más a la montura, si tu latitud es un poco baja, te puede pegar la pesa con la montura. Por tanto, para evitar esto, hay que colocar la barra de contrapesos en su posición más alejada del trípode, inclinada hacia afuera. En mi caso, como no tengo este problema, en latitudes de 42 grados norte, que es lo que tengo yo, la colocaba siempre en su posición un poco más cercana hacia el trípode. Pero que sepáis que se puede colocar en esas dos posiciones. No intentéis colocar la centrada apretando mucho los tornillos porque los dos tornillos con los que fijas la barra de contrapesos no es una buena solución. Es obvio porque la pesa son 10 kilos, es una señora pesa, es mucho peso. Nos garantiza a alguien que en algún momento vamos a apretar lo suficiente como para que quede la barra muy fija. Si tiene los dos límites, los dos topes que hay, se apoya bien la barra con todo el peso de la pesa, es mejor usar los dos extremos. O bien alejado o bien cerca del trípode, el que prefieras. El cabezal me ha gustado. Es largo, es un cabezal largo, te da sujeción de longitud de cola de Milano, tanto para tipo Vixen como para tipo Los Mandis, esto está muy bien. Los pomos también, me han gustado, ningún problema. Y luego tienes en el propio cabezal, tienes también varios puertos, como es ya un poco típico en monturas que están también pensadas para hacer astrofotografía, sobre todo de cielo profundo. Tienes cuatro salidas USB 3.0, tres salidas de alimentación 12 voltios y tres puertos auxiliares RJ10, RJ12 y RJ45 en un lateral. En lo que es el frontal de la montura, en el cuerpo de la montura, encontramos la toma de alimentación principal, que es una toma con tornillo con tuerca de seguridad roscada, que está muy bien, una toma snap para conectar la cámara de fotos, lo que sea, un puerto RJ45 para el mando de control sin scan, el puerto de autoguiado ST4 y un puerto USB, que es cuando controlas la montura desde un ordenador. En un costado de la montura encontramos un puerto USB 3.0, este es el tipo B, y tres puertos auxiliares RJ10, RJ12 y RJ45. Y luego una entrada de alimentación extra para proporcionar tensión a todos los puertos de salida de 12 voltios. Esto en estas monturas, en la EQ8, también pasa. Si quieres alimentar dispositivos con estas salidas de alimentación, estos puertos de 12 voltios, tienes que usar una segunda fuente de alimentación y conectarla allí. Los niveles, lo de siempre, pues es que no hay ni uno bueno. Es que es así. Al final prefieres usar un nivel de fratería, que te da una mejor lectura y ya está. Es que es casi inherente a cualquier montura hoy en día, es muy difícil. Lo vimos con la ZVM5 y luego Skywatcher, pues si tienes suerte no, pero generalmente, desde luego, cuando lo reviso, veo que todos vienen un poquito, un poco o mucho, pero todos no van bien, no están bien encajados. Por tanto, si el nivel no está bien, es mejor usar siempre un nivel de fratería. Bien, los embragues de la CQ350 tienen su, digamos que tienen personalidad propia, ¿no? ¿Por qué digo esto? La CQ350 usa un sistema de desembrague de la montura, separando el bit sin fin de la corona. Esto ocurre igual con las Eoptron ecuatoriales. Tiene una ventaja. Puedes hacer un contrapesado absolutamente perfecto, porque no hay ninguna fricción, nunca te debes de preocupar en principio por la distancia bit sin fin-corona, porque tengas juego muerto entre el bit sin fin y la corona, porque este sistema te va a juntar siempre, sí o sí, el bit sin fin, te lo va a acoplar perfectamente a la corona. Bueno, eso de perfectamente hay que matizarlo. Aparte que tienen los embragues unos bloqueos, bueno, esto no hay casi ni que comentarlo, hay que sacarlos para mover los embragues, y cuando estás en modo operativo, cierras el bloqueo, lo giras, lo acercas, tiene un muellecito, cierras y ya está. Pero cuando quieres apretar, acercar el bit sin fin con el embrague a la corona, has desembragado, has contrapesado, y ahora quieres apretarlo, quieres fijarlo, tienes que hacer un pequeño cabeceo manual para que te encaje perfecto. Porque a veces, claro, a veces toca punta de hilo de rosca del bit sin fin con la punta del hilo de rosca de la corona, y ahí no puede entrar. Digamos que mientras vas cerrando el embrague, mueve un poquito, cabecea un poquito cada eje, y enseguida entra. Es algo más vasto que el sistema Eoptron que yo he probado, por ejemplo, en, recuerdo, en GEM45. Es un poco más vasto, es cierto. Pero bueno, tampoco plantea mayor problema. Estos sistemas te aportan, tienen estas ventajas, pero también una desventaja, y es que con el tiempo, con el paso del tiempo, pues bueno, quieras o no, vas a ir poco a poco desgastando un poquito, si eres bruto, igual algún problemilla tendrás al cabo de un par de años o tres, en fin, son cosas, en fin, cada sistema tiene un poco sus pegas, y esto pues hay que comentarlo, ¿no? Esto de cabecear un poco el eje también ocurre con Eoptron, pero es más fino, entra más fácil. Y, por supuesto, nunca debes cerrar el embrague cuando aún estás girando el eje, porque ahí sí que vas a meter un rozamiento espectacular, lo vas a oír. Bien, hay que cerrar el embrague siempre con el eje parado, aunque le aportes un pelín de cabeceo, para encontrar ese hueco entre bis sin fin y corona, pero nunca moverlo libremente, así y tal, una longitud larga, nunca moverlo con cierta fuerza, durante el proceso de apretar el embrague, porque eso sí que es malo. Bien, buscador de la polar, pues dos formas. Tiene uno que, como por el diseño de la montura, no puede estar en el eje de AR, por tanto, es un buscador de polar típico de estos que se ponen de forma externa, a un lado de la montura. Claro, esto te obliga, como comentaba con la M5, a empezar una noche con una calibración para poderlo colimar, para poderlo alinear, no con el polo, sino con el eje de la montura. Tienes que alinear, esto es igual que colimar un buscador polar de una EQ6, igual, pero de forma externa. De hecho, tiene evidentemente su sistema de tres parejas de tornillos de colimación para hacer esta operación. Para empezar, lo suyo es que si lo montas, no lo desmontes nunca, porque nunca va a entrar en el mismo sitio. Claro, lo vas a desmontar, lo vuelves a montar, y no lo vas a montar exactamente en el mismo lugar. Va a haber un error. Por tanto, hay que partir de una puesta en estación buena, que se puede hacer con ordenador, o bueno, también con el polar aline, con bastante paciencia, se puede conseguir errores pequeños. Y una vez que tienes ya la montura apuntando perfecta al polo norte-celeste, coges el buscador, y lo colimas y lo giras, para que la estrella quede donde te dice el mando que debe de quedar. A la hora que te dice el mando en el que tienes que meter la estrella polar. Eso es colimar este tipo de buscadores externos, laterales, por así decirlo, que están siempre agarrados en un lateral. Hay que decir que el polar aline funciona genial, la verdad que a mí me ha gustado. Es decir, de hecho, con una sola estrella, corriges ya ambos ejes, azimut y latitud, lo cual tarda bastante tiempo, y consigues precisiones de errores máximos, pues yo tampoco me puse mucho a, muy exquisito con esto, pero sin hacer grandes cosas, con un par de pases, dos o tres pases, te consigues errores de tres minutos de arco. Dos, tres. Esto para muchos trabajos, ya es más que suficiente. Evidentemente, siempre en foto de larga exposición, hay que intentar poner en estación perfecta. Y un paso más, pues es utilizar un ordenador, pero con estos buscadores se puede hacer. A mí, francamente, el polar aline en estos sistemas, la verdad que además de que te permiten poner en estación la montura, aunque no veas la estrella polar, aunque no puedas ver el polo norte-celeste, son fáciles de usar y muy precisos. La verdad que están bastante bien. O sea, te da una precisión. Es más lento, tardas menos que un buscador óptico, el mando te dice enseguida, ponla por ahí, tal cual. Te agachas, te pones de rodillas, postura al cuello, ahí está, joder, un poco incómodo, lo que sea, pero lo pones en estación enseguida. Los mandos se manejan de maravilla. El mando de latitud es gigantesco, súper cómodo. Tienes que aflojar un poquito, esto siempre pasa en todas las monturas, aflojar un poquito los seguros, los tornillos, que mediante su fricción aprietan estos movimientos. Los aflojas un poco, estos tornillos. Evidentemente, para poderlo mover con comodidad, ya está. En azimut igual, igual. O sea, los dos pomos clásicos, uno a cada lado, uno al este, otro al oeste. Se maneja muy bien. Cuando has acabado, reaprietas un poco todo, los dos tornillos del eje de latitud y los dos tornillos principales de sujeción de la montura, que no hay que dejarlos del todo pritos cuando estamos poniendo en estación. Una vez de que ya reaprietas todo, la tienes perfecta. Bueno, yo la usé con Newton de 200 principalmente y, bueno, calidad de GoTools, pues estupenda. No la vi mucho mejor ni muy distinto a la habitual de Q6R, AZ-EQ6, NQ6. Te daba lo que le pides, te metía todo en campo en un plus de 20 milímetros con un Newton de 1000 de focal. Buena precisión, buena precisión, tanto con sistema de puesta en estación de buscador de polar como con el Polar Aline, con los dos. La velocidad máxima es un poquito más rápida que las clásicas NQ6. Se mueve a 3.7 grados por segundo. Aunque sí que se nota muchísimo que sus arrancadas y sus paradas son más precisas y más cortas. No tiene apenas compensación de inercia, por tanto, los GoTools, a nada que se acaban, ya se ha parado. Esto está muy bien. No lo conozco, quizás ya está en el mercado, no lo he visto todavía. Si alguien lo sabe, que lo comenten en los comentarios, por favor, porque es interesante. Estaría bien que tuviese ya esta montura un adaptador para, por ejemplo, un Polemaster, si te gusta este sistema de puesta en estación, estas cosas. Pero, desde luego, hay algo que sí que esta montura pide a gritos y es un extensor de columna. ¿Por qué? Pues porque a nada que tu tubo sea un sencillo, que esto es lo más pequeño que le puedes poner a esta montura, es decir, es decir, yo no me compro una CQ350 para colocarle un newton de 200, F5. Me lo compro para ponerle un 250 mínimo newton, o incluso un 300 newton, o incluso un reflector de 150, o más, un poquito más, no mucho, pero un poquito más. De 150 quiere decir F8, F7.5, algo largo. Con estos tubos que no son nada exagerados, como digo, el 200.000 mide un metro de longitud, más o menos, el primario, el extremo del tubo, está muy cerca de la pata del trípode. Y en algunos go-toos, en estas pequeñas compensaciones de inercia que se va un poquito más largo la montura de donde está el astro, cuando es cenital, te puede pegar. Claro, si te puede pegar con un newton de 200.000 que te mide un metro, aproximadamente, pues como le pongas un 250, estás fastidiado. Como le pongas un refractor largo, también estás fastidiado. Esto es un problema, es un problema. Y sobre todo es un problema porque Skywatcher no ha sacado al mercado un extensor de columna para este trípode. Claro, te dice, usa el trípode de la EQ8. Sí, claro, el trípode de la EQ8 sí que ya es un problema transportarlo, evidentemente, porque eso es un trípode para llevarlo entre dos, ya. No me parece bien. Aquí ha patinado un poquito Skywatcher. Bueno, le pones, yo nunca he visto mi newton 200 F5 tan estable con 333 aumentos como con esta montura. Porque no he probado otras más grandes, también es verdad. Pero es que notas una diferencia importante, importante. A ver, mi tubo tiene abrazaderas pesadas, una mirando de los bandi pesada, son 9,5 kilos. El newton es un tubo peleoncillo. Siempre que tocas el enfoque tienes una frecuencia de vibración. Suele ser aceptable, evidentemente, pero siempre. Es decir, de hecho, es el momento de observación en el que tú aportas vibraciones, porque el resto es tenerlo todo sin tocar, evidentemente. Bueno, pues lo que os digo, con 333 aumentos te acercas para enfocar. Además, mi enfocador no es dual speed, lo cual, pues bueno, tiene su mando único, más vasto aún, y la imagen apenas se mueve. Te permite algo que es muy agradable y escaso de encontrar, que es poder enfocar sin soltar los dedos del enfocador. Bueno, con el ACQ, genial, genial. O sea, es una montura muy, muy estable. A esta montura, ya te digo, un newton 250 o 300 puede con ellos, un C11, incluso también la veo con un C14, y en refractores pues hasta un 150, 160, sin problemas. Esa es un poco su franja de utilización. A los equipos ligeros se los merienda, es decir, como vayas con un 9 y cuarto Smith-Cassegrine o newton de 200 o incluso refractores de 100, 120 y tal, aquello va a ser absolutamente petre, o sea, es que no se va a mover. El peso da mucha estabilidad también y otra cosa es que, claro, con la M5, si recordáis, comentaba en el vídeo que al encajar los tubos a veces con milanos grandes, de noche te despistas, tienes a veces, pierdes un poquito la línea y se te engancha un poco. Si la montura es ligera, como en la M5, es que levantas el trípode en una pequeña enganchada de la cola de Milano respecto al cabezal de la montura, con esta montura esto no pasa, te puedes enganchar lo que te dé la gana que tienes ahí peso que es inamovible absolutamente, ¿no? De hecho, con la pesa de 10 kilos, algo interesante, puedes incluso sujetar equipos de 5 kilos, 5 kilos y medio, equipos pequeños. Bueno, te ahorras una pesa, es decir, la subes muy arriba y ya está, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es habitual que haya muchos aficionados que tengan tubos grandes para observación, porque para observar pues abertura, al final, claro, igual tienen un C11, por ejemplo, pero que mantengan su equipo de astrofotografía de cielo profundo, que es muy habitual tenerlo con focales pequeñas, en ese sentido es una montura muy polivalente, ¿no? Si necesitas colocar pesas más ligeras, tendrás que irte a pesas de la marca Los Mandy, que tienen el mismo agujero central y tiene pesas de hasta 3 kilos y medio. Sí que me ocurrió las primeras noches solamente, os habéis dado cuenta que en algunas ocasiones sueltas el botón de mando, por ejemplo, y el astro se sigue moviendo durante un poco, unas décimas de segundo, ¿no? Pero dices, ahí va, si lo he soltado hace un instante y la estrella se sigue moviendo. Eso suele ser un fallo de contacto de mando, ¿no? Bueno, en este caso me falló la primera, la segunda noche me hizo en algunos casos estos temas, pero con el uso ha ido desapareciendo hasta que ya las últimas noches no me hacía nada. Pues si os pasa un poco al principio para que sepáis que generalmente con el uso estos contactos mejoran y al final ya os digo en las últimas noches no me hacía ninguno de estos problemas. Y ya para acabar pues bueno, pues sí, por supuesto, autoguiado, es claro que sí. Hombre, es una montura con capacidad de carga alta, la autoguías muy bien, muy bien, yo no soy buen autoguiador pero daba buenos resultados, cercano a un segundo de arco de error total en RMS, bueno, para un newton de 200, pero es una montura evidentemente que funciona, funciona muy bien. Es decir, olvídate de problemas, por ejemplo, si quieres adentrarte en el mundo Chetrien con un 250 lo puedes hacer. Si quieres usar newtons con seguridad de autoguiado, buena estabilidad de 200 o un poco más o 250 también lo puedes hacer. Está pensada y tiene precisión más que suficiente para hacer perfectos autoguiados, ¿no? Con equipos ligeros pues estás en valores de 0,7 0,6 segundos de arco. Bueno, pues para acabar yo os diría la primera noche sientes que montar la CQ350 va a ser algo lento, incómodo, un poco tedioso, tal cual, que quizás te va a echar para atrás. Bueno, evidentemente es algo más incómodo que montar una NQ6, eso es obvio, pero es que te haces con ella enseguida, francamente, enseguida. en cuanto asumes que vas a tardar 10 minutos, 12 minutos más que montar una NQ6, perfecto. Obviamente no es una montura para montarla, pausarla en sesiones cortas. Muchas veces, pues oye, me apetece ver, mira, se ve la luna, qué bien está. Media hora, 40 minutos, no lo es. Se adapta más, evidentemente, a sesiones más largas, más planificadas, ¿no? Se transporta muy bien, tiene, como he dicho antes y me gusta mucho, muy buen coger esta montura, ¿eh? Aunque no sea una montura para personas, es cierto, pues bueno, con problemas de espalda o de cierta edad, tal cual, sigue siendo, como decía antes, una montura perfectamente nómada. Está en el límite, pero lo sigue siendo. Su mayor pega es que necesita sí o sí y además ya un extensor de columna. Porque como tengas tubos largos, no vas a poder usarla, te va a pegar con el tripo de posición cenital. Tal y como esta de serie, esta montura o es para tubos Kasegrine o es para refractores o Newtons que no midan más de un metro. Joder, eso es poco. Como digo, este es, para mí, el casi mayor problema de esta montura Skywatcher CQ350. Muy bien, pues como siempre, recordaros que somoslatiendaobservareelcielo.com nos podéis visitar y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Daros las gracias como siempre por vuestro interés y recordaros que nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!